Este es un gato, a mí no me jodés, yo no te creo nada. ¡Qué hora la volvía! Nosotras sí que la sabemos pasar bien. Ay, gorda, sí. Yo si no te tuviera vos, gorda, estaría sola ahora. Sí, totalmente. Y yo con Benjamín. Si me deja estando sola, así, en este estado, imaginate, dentro de un tiempo, no le voy a ver ni el pelo. Ay, gorda, bueno, es un nene. Sí, es un nene, no lo puedo retar, no puedo nada. Pero es un nene de 40 pirulas, viste, con una barba por acá, es medio patético. ¿Y dónde se fue? No sé, sintió el llamado, bomba de humo, desapareció. Qué barbaridad, vos por lo menos sabés que va a volver. En cambio yo lo escuché a Andrés hablando de la camioneta, de no sé qué, te espero en la camioneta, no sé cuánto, así que debe estar con la diorio matándose. No, no, ni pienses en eso, qué doloroso. Con lo que esa camioneta significa para nosotras. Ahí fue concebido mi sobrino, ahí se reencontraron. Puta, si esa camioneta hablara... Ay, gorda, vamos presa. Sí, por Dios. ¿Llamamos a la diorio? ¿Otra vez? ¡Oh, gorda! Ven, sí te gusta, ¿qué quieres? Ay, no, escupiste todo, pero se va a volver a costumbre. Dale, poné la radio, poné la radio. Que no se te haga costumbre, ¿eh? No, 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 no. Yo creo que el amigo es el que siempre estuvo sentado ahí en la primera fila para aplaudirte cuando haces las cosas bien y también para chiflarte cuando te equivocás. Es en la primera fila de la vida. Yo creo que la amistad es absolutamente fundamental para vivir. Es algo hermoso, sin amigos no se puede vivir. Sí, más si te los chapás, hija de tu madre, una colección de frases hechas. Recibimos llamados. Hola, ¿quién está ahí? Sí, hola. Soy Sonia de Paternal. Y Gloria. Tenemos un llamado en estéreo, muy bien. Che, Vero, todo bien con lo que dijiste, tus monólogos, pero yo creo que la vida no es un teatro como para sacar una entrada y sentarte en la primera fila a ver la vida de nadie. Ya lo sé, chicas, no se preocupen, era una metáfora. Sí, sabemos que es una metáfora, Vero, pero si vos pensás que la amistad es una ficción, quiere decir que vos querés algo más con tus amigos. No, me parece que se enroscaron mal, yo hablaba de otra cosa. No, las serpientes se enroscan, diorio. Puede ser, porque fíjense que al lado de ustedes estoy escuchando algunos cascabeles conocidos. Yo conozco esas voces, ¿puede ser? No creo. Yo sí, creo. ¿Vos, por casualidad, Gloria, no estás relacionada al mundo de los perros? ¿Eh? ¿Y vos, Sonia, no sos de las que atiende pacientes que en realidad no puede abarcar? No, no. ¡Ay, se dio cuenta! ¡Ay, boludo! ¡Nos va a venir a cagar a tropas! Perdón por el bache, gente. Hay personas con muchas ganas de molestar y mucho tiempo libre. Vamos mejor a escuchar a Simple Minds con Alive and Kicking. Me siento tanga-langa, boludo. ¡Ay, boludo! Te juro que casi... Igual está bien, se lo merece. Se lo consigue, la gurú del aire. ¿Qué le pasa? En vez de irnos a un ashram en la India, nos podemos ir hacia su cucho que tiene ella a filosofar boludeces. ¡Una tras otra! ¡Una tras otra! ¿Quién es, gorda? El lechero. ¿Quién será? El cartero. ¡Gorda! ¡Ven a Diorio! ¿Qué? ¿Nos vendrá a pegar? ¡La Diorio! ¡Sí! ¿Qué hacemos? ¡Se dio cuenta que somos nosotros! ¿Qué hacemos? Acá las niñitas no piensan abrir la puerta. ¿Qué le pasa? Digamos que no está. No. Clarice, por favor, decíle que no estamos. ¿A quién? Es Verónica Diorio, una compañera de nuestro colegio. No, no, no. Por favor, Clarice. No, por favor. Pero parecen dos adolescentes. ¡Tú, mi rechazo! No estamos, por favor. ¡Por Dios! ¡Bajá, bórdanos! ¡Qué carajo! ¿Qué tal? ¿Tu jefa? Bueno, en mi país se dice buenas noches. Y la señora no está. ¿Ah, no? ¿Y quién se está comiendo eso que está sobre la mesa? ¿Vos? ¿Y desde cuando tengo que dar las explicaciones, yo? No, no, no. A mí lo único que me parece patético es que te pongan a mentir y que vos hagas caso. ¡Falsini! ¡La Uriah, ven la cara! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo te va, Verónica? No, hola. ¿Cómo estás? Estábamos a la mañana. Sí, bueno, bueno, bueno. No, 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 no. Con la reunioncita, con la... Dale, muy amable. ¿Cómo estás? Yo pregunto una cosita solamente. Sí. ¿Cuántos años tienen ustedes? Que son dos pendejas de 10 años. Ah, 10 años tienen, ¿no? No se puede creer. Un poquito más, sí, tenemos a la Verónica. ¿Cómo estás? Pero, ¿no les parece patético que me llamen a mí para bardearme en la radio, loco? Para mí es un laburo, o sea, para mí es algo serio. Yo entiendo que para ustedes no hoy se caguen de risa, pero miren lo que son, parecen carosos y narizotas. Ah, sí, es verdad. Fue medio una estupidez. Pero, bueno, ya pasó. Ya pasó, sí, sí. La verdad que, bueno, para adulta estás vos. Perdón, igual no se va a volver a repetir. No se va a volver a repetir. Lo habíamos hablado, fue una estupidez. Sí, 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 la verdad que fue una cosa de locos. Vení, sentate con vosotros a tomar algo, ¿qué crees? ¿Y charlamos? ¿Charlar de qué? ¿Charla de chicas? ¿Por qué? ¿Podemos hablar de hombres? ¿Por qué? ¿De tus amigos? Sí, un par de negocio. Vos lo que querés es distraerme un poquito a ver si te puedo largar prendas sobre mis amigos. Estás equivocada, no va a suceder. No, no.